Nosotros manejamos una estadística de lo que va del año 2014 en las intervenciones de la división en la ciudad y en el departamento Paraná. Eso es una aclaración que debemos hacer al momento de hablar de fallecidos, ya que las rutas entrerrianas son extensas y nuestra jurisdicción particularmente es dentro del departamento Paraná. En este momento ya tenemos 779 siniestros intervenidos, haciendo la salvedad también de que son siniestros donde los resultados son personas con lesiones graves o fallecidas. No intervenimos en la mayoría de las lesiones leves ni tampoco en esos siniestros donde son daños materiales. Hago esta aclaración porque los valores al decir que son 779 siniestros de las intervenciones nuestras es un número menor al que en realidad hay en nuestro departamento Paraná. ¿Cuántos fallecidos? Bien, tenemos al momento de, a estos días ya, 33 personas fallecidas en nuestra jurisdicción. Esto habla de un número elevado, como siempre mencionamos, que con que sea una persona fallecida ya es algo que se tiene que lamentar. Vale hacer la salvedad de que este número que acabo de mencionar es también con personas fallecidas dentro de las ciudades del departamento, no específicamente de las rutas. Pero sí, el gran índice de mortalidad se ve reflejado últimamente en los siniestros que están trayendo aparejado mortalidad en rutas. Ya que, y entendiendo, ¿no es cierto?, de las elevadas velocidades que desarrollan los automóviles de última generación, entender también que la mayoría de las rutas enterrianas son de una sola cinta asfáltica con doble sentido de circulación y la mayor causal de siniestralidad es la invasión de carril contrario. Gracias. 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 Gracias.